bueno hoy les voy a decir como yo destapé el cañón de una fogueo sin hacer conversión, se pudo hacer traumática como pueden ver es un proceso un poco complicado para no poder dañar el cañón original verdad, porque hay otros que le hicieron una conversión para hacerse a 380 también pero eso más adelante les voy a enseñar otro vídeo bueno como pueden ver el cañón, es el original de una fogueo, es el cañón original de una fogueo pero como pueden ver siempre traen la puntita de precaución así que si les gustó este vídeo haganme un like y suscríbete a mi canal que voy a subir paso a paso de cómo lo le quité la obstrucción que tenía aquí porque traen una obstrucción, traen un tapón, se tiene que cortar con unas herramientas especiales que las puedes conseguir, tú mismo es una, preferible que no tenga el selector o si tiene el selector pues mejor pero no bueno no 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 Gracias.